Ahí volví, ahí volví, ahí volví Ahí volví, chicos, se me cortó internet, eh Fue un corte... Sí, 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 fue un corte total Fue un corte de internet, un micro corte hubo Ahora estamos en rojo, pero bueno, vamos a ver si se acomoda Además, se me perdió la conexión al servidor, se cortó todo No, eso no es mío, va a querer eso del Chalo Se le mezcló todo, no, eso no es mío ¿Cuándo llega internet nuevo? Y ahora estamos viendo, a ver con el tema de Si pueden laburar la empresa con esto de la cuarentena Ahí está, ahí estamos en verde Bueno, estamos ready, chicos F5 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 si quieren, los espero Y estamos Ahora estamos en verde Ojalá que se quede así Si miran el ok, seguimos Estos son los del Arsenal, que nos quieren cortar todo F5 F5, bueno Estamos, ¿eh? Estamos para seguir Vamos Sin piedad, ¿eh? Sin piedad, si hay que meterle 20, le metemos 20 Bien, Boudou Stengs ¿Cómo está esta dupla? ¿Cómo está la dupla Boudou? Stengs ¡Ay! Casi el cuarto Casi el cuarto No, no, no quiere jugar más El Arce quiere cortar la dupla No, 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 literal Se quieren ir del estadio ¿Quiere corto? ¡Ay! Y el Arce está cagado Y el Arce está cagado Está cagado No, 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 no Listo Listo A tu casa, Guamillán A tu casa Héctor Villerin Bien Bien, con la marca Sigue tocando Ah, está bien, está bien Estamos todos atrás, chicos, ¿eh? Hay que defender Saque Saque si quiere ganar Uh, la contra Ay, qué leche Se me quedaba Estamos jugando la contra ahora, ¿eh? El arquero Bisot, Bisot, Bisot Que le dice que no Guamillán Viene el lateral Muy bien Salimos jugando No, al otro Hacela Pues que no sé, tío Dónde lo va a enviar Bien Muy bien Ahora sí Pícame a drive No, para drive Bueno, tanto Le va a rebotar Cuidado Listo No, Guamillán Se va, se va, se va, se va Se va la pelota Saque de Arrico Vamos a hacer los cambios Drive Se va a ir aplaudido El goleador del equipo Sigue siendo un solo directo Eh, no lo sé No lo sé Porque yo no reinicie nada O sea, yo no detuve transmisión Se reconectó solo No tengo ni idea Después me fijaré Así que vamos a ver No, en caso de subir a YouTube De última le pongo parte 1, parte 2 O qué sé yo No, la metí igual No, no, no Pero era increíble Pegó en el palo Era increíble Mirá, mirá, mirá Palo ahí La sacamos Y bueno, le quedó Guamillán de vuelta Y sí, la tenía que meter Bueno Se la jugaron en ataque Están todos en ataque Así que Se la van a jugar en ataque El Arsenal, obviamente Nosotros la vamos a tener Epa Epa Uy, dale Dale, dale, dale Que se complica Uh Vamos a liquidar los cambios, chicos Tienen que hacer 3 goles El Arsenal, así que Hay que aguantar nomás Y metemos este La vuelta, Jorjito Ahí está el global, arriba Pícame Dale que vas Dale que vas Siempre adelante A jugar Ay, el arquero Bien aguantado Arriba Linda Dale, Benson Arriba Bien Arranca la contra Linda Qué buena Qué buena Mira Johnny Se venía Johnny Se venía Johnny De vuelta Vamos chicos Y la Z está en las semifinales Qué locura Qué locura Qué grande la Z Está para hacer historia Y te dije El Arsenal es pechador serial Chicos Te lo dije Te lo dije El Arsenal es pechador serial Siempre pechea Siempre pechea Siempre 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 Bisot Bisot le dice No, 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 no Otro más no vas a hacer Otro más no vas a hacer Le dice Bisot Seguí cabeceando Seguí Le dice Seguí que no va a entrar Seguí participando Guameyang Le dijo Seguí participando Mirá, mirá, mirá Se complican entre ellos Vamos Estamos en semi Ya está Terminado El arquero había ido No, estaba el arquero Mirá Si me la dejaba Si me la dejaba Estaba el arquero Vamos Estamos en semi Chicos El Arsenal Siempre pechando Como tiene que ser Como tiene que ser Bueno Espectacular Espectacular Para qué sería el arquero Ya estaba Que se yo Fue para buscar algo Bueno Pasó El locomotive Pasó el PCB Y pasó El Betis Así que de ahí sale nuestro rival Vamos a ver quién nos toca Vamos a analizar Salió el pedo Mal Eh A ver Atentos Contra Al Betis Vamos Locomotive PCB No Se imaginan una final Con el PCB No F Bueno Vamos a ver qué pasa A ver Qué se nos viene ahora Utrecht Heracles Betis ¿Cuántas fechas nos quedan? Una Dos Tres Cuatro Cinco fechas Yo creo que la liga ya está Me parece Seguimos jugando la liga O Porque A ver Estamos a nueve Con quince puntos en juego Con que gane dos partidos Feinor Ya está imposible O como mucho Lo que podemos hacer Es Jugamos la semi Yo creo que ya está Yo creo que simulamos Chicos Vamos a simular Y vamos a la Europa League Mirá Partimos con el Utrecht Así que listo Ya está Vamos a la semi Espero que internet Me fungue bien Ahora se puso en rojo Ahí está En verde Listo Gracias Bueno vamos Vamos contra el Betis Semifinales Contra el Real Betis De local primero Que no nos hagan goles Lo importante Vamos a hacer un solo cambio Y capaz Idrisi por Prieto Idrisi al segundo tiempo No, no La clave La camiseta negra Ahí se va a stingir bien Ellos tienen blanco Así que Va a ir bien Bueno vamos Semi contra el Betis I don't speak English Tiró ahí Poto Recién me levanté Hola Poto ¿Cómo estás? Bienvenidos A las semifinales A Z Betis Oh Vamos el A Z Carajo Vamos Drive Picante Picante Vamos 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 que se puede Me perdí la casa Online Uh Recontra F Te roba el aliento Vamos Vamos Pongan huevo Y claro Poto Estaba a las 4 de mañanas Haciendo directo Y F F Poto Bueno arranca chicos Vamos eh Ahí están los jugadores Dejamos la fotito principal Y arrancamos Uh Está Gio Están los Chelsea El único que puede ser picante Bueno arranca Vamos Vamos a la Z Carajo Esperemos a final 5 4 3 2 1 Ya estamos disfrutando del partido Uh La que tiró Stenks La que acaba de tirar Stenks Wadu No Y era más rápido el pase Falta Si, si, si Upa Tiro libre amigo del fútbol No lo dejó avanzar Mmm Ay me pasé en fuerza Bien la dirección Me pasé en fuerza Me pasé en fuerza chicos Estaba perfecta No, estaba perfecta Me pasé en fuerza nomás En ti, en ti Opa Bueno, 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 bueno Gio Tranquilo Tranquilo, tranquilo Arriba Stenks Bien negro ¿Qué podemos esperar De esta semiferal, Diego? A juzgar por la importancia De este partido Imagino que los dos equipos Van a empezar Buadu Uy, linda Buadu Bien mi negrito Vamos, muy buen ocho Vamos con el centro La va a bajar, Drive La va a bajar Ay, casi Dale aprieto Al medio va Clazy Rebote Buadu Y ya vos Quedó el rebote para Buadu Claro, sí chicos Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Bien Buena Esta es buena Uy, Dios Otra vez el arquero ¿Cuánto va a atajar Ese arquero? Bien Toda la bucha me sacó Centro Ah Es todo nuestro Es todo nuestro Vamos Buen taco Buadu Buadu No, no llegó Dios Tan cerca Ojo No, para Drive En el TN Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Bien Ahora sí la contra Uy, no lo vi a ese Bueno, Joaquín Bien Tranquilo La contra Están atentos los defensores Pícame Buadu Epa ¿Qué falta eso? Había sido falta Codazo arriba Codazo arriba había sido Oh Y ahora Dale cabezas Bien Cabezas No, había sido codazo arriba Eso Ladrón Vamos Bú Pícame Drive No pudieron concretar No pudieron concretar Pero la verdad Le pegó ¡Qué golazo de Drive! Gol De Drive Vamos Vamos Capitán Gol No, no, no Drive Drive Está así 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 está Drive Y otro palo más Dale que va Dale que va Una combinación Fantástica ¿Cómo se entienden estos dos Qué gochaza de Guadu? Palo Gol otra vez Vamos Drive Vamos carajo Buena gocha de Guadu Bien Drive Mirá Tomá Salí Salí de acá a cinco Le dijo Qué golazo Cómo está Drive Cómo está el goleador No, no, no Récord de palo Ya Todas al palo Vamos, vamos Falta mucho Arriba Stings Bien Ahí va Casi Es la última Ojo con esta No, solo Bisot No, Bisot Te amo Bisot Por favor Vení Y casate conmigo Por favor Te lo pido Por favor Pegame y decime Marta Bisot Hacé lo que quieras Termina lo juez No, dale 48 van Dale ladrón Dale Mirá, mirá Siempre le deja una más Siempre le deja una más Bien Uff Aviso a todas las autoridades Que en el estadio Sí, sí, sí Hay que llamar a la policía Gente Está con la tara A abrir al aire Hay que meterlo preso Minutos a puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol ¿Qué análisis se puede hacer De la primera parte? Falta mucho por jugar Y la diferencia es mínima Bien Eso sí Van a tener que adelantarse más Y estar atentos Drive de vuelta Ay, casi pasa la pelota Dale Ay, casi lo robamos Uy, la que me tiró ahí Bien No, para abajo el pase Muy buena Pica Bodu Bueno, tranqui, tranqui La jugamos Bodu Buena Bodu Buena Claisi Buena Claisi Bodu Ay, casi, casi, casi Gracias Gaza Por el foro Uff Uh, está muy en rojo, chicas F Ripió, ripió Ahí vuelve, ahí vuelve Ya vuelve Un poquito de paciencia Pata complicado ahora A esta hora ya se empieza a complicar Pero bueno, a ver Vamos a ver si se acomoda Hemos pegado segundos 144 en el chat Que siempre ayuda, chicos 1-4-4 El 1-4-4 Siempre ayuda Seguimos en rojo, eh Voy a esperar un cachito Que se acomode Vamos Dale, dale Internet Acomódate Acomódate 144 144 144 Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, F5, chicos F5 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 Ahora sí Le dejo 10 segundos Y arrancamos Esperemos que se mantengan verde Volvamos, eh Ay, salí mal No, no salí bien Bueno, ojo que el Betis Adelante de las líneas Guarda con eso Realmente confío en el equipo Estamos bien Ay, me quedo de espalda No va a llegar igual Bien Excelente la marca Badú Ah, está muy cansado Badú Lo todo se acaba Badú Está muy cansado Vamos a meter a Caleri Y Drive va a salir también, eh Tengo los dos delanteros muertos Uh, tengo un delantero solo Bueno Vamos a esperar Miran dónde pasó esa pelota Tengo atento esperando el error de la defensa Y en cuanto tuvo la oportunidad ¿Qué Wi-Fi tiene? Ninguno Porque no tengo Wi-Fi Tengo directamente Internet conectado a la compu Llegas Benson Bien, es Benson Caleri Qué buena Un poquito más Uy, esta contra no me gusta Vamos a defender, chicos Bien Ahí va Prieto Prieto Gol 2 a 0 Vamos en la Z Vamos De a poquito Quiere tomar ventaja en la Z Vamos, carajo Prieto Gol, Prieto Gol Excelente bocha de Caleri Error en la salida Bien, Prieto Vamos, Vegetita 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 Siete, siete, siete Vietrito Vamos, vamos De tres dedos, eh Pac, le hizo Bueno Finiquitamos los cambios Vamos a meter un mediocampista más Ahí estamos Tengo más cambios Me queda uno Eh Metemos carcito Ahora sí No, Vegetita fue, chicos Vegetita está On fire 77 Bueno A seguir aguantando, eh Jugamos de contra Ahora Bien Qué bien con la marca Qué bien con la marca Upa Arranca Oscar Ah Iba a tirar el pase afuera Vamos Bien Seguimos Seguimos El piso Linda Estudio Estudio No tiene pase No tiene pase Bien Dale Johnny Muy bien Marcó bien Listo Tranquilo, chicos Tranquilo De a poco Se va tremendo el partido Igualmente buscamos uno más, eh Ay, lástima ahí Nada Nada, nada, nada Siga participando Betis Siga participando Betis Chicos Va a ser victoria Y ¿Por qué no uno más? ¿Por qué no uno más? Recibe el pase en el área Ojo con esta Caleri Caleri Ay, rebotó ahí Vamos Dos a cero, chicos Dos a cero Vamos un partidito más Vamos un partidito más A ver si pasamos a la final Hola, Franz Tanto tiempo que el otro stream ¿Cómo anda, Franz? ¿Todo bien? A un pasito A un pasito Vamos a saltar este partido Y vamos a la vuelta Total Total ya la liga está Finiquitado Ganamos un a cero Pero bueno No cambia nada A diez seguimos de final Así que ya está Vuelta, chicos Un gol Y el Betis tiene que hacer cuatro Importante que no nos hayan Hecho goles de local Así que Estamos muy bien Bueno Drive Vamos a dejarlo en el banco Vamos a meter la chance En el banco también Sacamos a Evgen Ahí estamos Jansen también Por Wadu ahí Que está medio cansadito Kuhnmener adentro Cabezas por Hatsidiakos Y ahí me gusta el equipo Ahí me gusta, ahí me gusta No, no, no La clave es esta camiseta Con esta vamos a jugar a final Con la negra Todo bien, Franza Acá jugando esta Europa League A ver si llegamos a la final Pam, 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 pam Que no corten la luz Como el arce Esperemos que no Hola, Nico ¿Cómo estás? Vamos Se dejó a la vuelta, ¿eh? Señora, señores, amigas del fútbol Bienvenidos Ah, y estamos en el Benito Villamarín O sea, estamos en el estadio del Betis Posta Estamos en el Benito Villamarín ¿Vos sabés que se me conectó Justin? Bueno, ah, no, 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 no No dije nada Hermoso estadio Hermoso estadio, mirá No, casi F, casi F Ah, F Internet ahora Ahí se acomodó Internet, aguanta, por favor Lo sentimos, disfrutamos Están jugando Y comienza la fiesta del fútbol Acesta Alkmark Ganó el partido de ida jugando de local Bien Y se podría decir que con la ventaja que consiguió en el marcador Tiene un pie adentro de la final Callate, Mufa La realidad es que pocos equipos han remontado desventajas como esta Pero tampoco hay que confiarse Bien, tranquilo, tranquilo Ahí va Qué buena Falta No Señor Dizzy Tokio vaya Bien, bien Con paciencia, eh Con paciencia Ay, estaba en Osai Bienvenido Fidi Fidi, ¿no? Sí, Fidi Bienvenido, gracias por el follow Sí, en realidad Acá lo que dicen en el joystick Es que tiene un botoncito atrás Para ponerlo en X input O en direct O en direct Directamente Y depende del juego Lo tengo que cambiar eso Qué buena Ay, buena, buena jugada Bien Dale Coup Buena Coup Excelente Al medio Ahí va Qué linda Ay, casi me hace falta Bienvenido, Nahu Gracias por el follow Stens Dale, dale, dale Se complica Se le va, se le va, se le va Y el Betis está cagado El Betis está cagado Ojo con esta Ahí está No Se levantó la pilota Se levantó Dios Nt, Nt Bien Dale, dale, dale Bien A marcar Marquero Listo, tranquilo Bien, Bisot No tiene suerte Con ese pase En profundidad Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Todo muy parejo Entramos, equipos Bien, tranquilo Tranquilo Que se pongan nerviosos ellos Buenos, thanks Ahí va el paso al medio Buena, thanks Ahí está Ahí va el disparo El arquero Estaba el gol de Janssen 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 Me quedé corto Llega, llega Bien Bien Uno traía a nadie Tranquilo, tranquilo Si no hay nadie Tocamos No hay apuro Qué buena, thanks Cómo juega, thanks Cómo juega, thanks Tranquilo ahora Pícame Pasa al medio Uy, qué buena Qué buena Ay No fue falta algo Cobrame algo No, no me cobró nada Bien igual, bien igual Tranquilo No tiene salida No tiene salida Defendemos ahora Listo Bienvenido 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 No sé, no, si te salude Gracias por el follow Miren Janssen Arrenca Janssen Toque vaya Qué buena Se va abriendo Janssen Ay, está bueno Demasiado tiki-tiki Hay que patear No, no, si pasamos a la final Jugamos a la final, chicos Obviamente Balón largo Por arriba Si el pase es bueno Puede ser No, no fue bueno Gracias Mavi por el follow Vamos que se puede Una más Dejá una más Qué buena Qué buena Llega, llega No llegó nunca Bienvenido Franco Bueno, chicos Segundo tiempo Vamos que se puede Felicidades Betis por remontar Sí, sí El Betis Nunca ha perdido Algunas semifinales El partido estuvo lejos De aburrir Hubo situaciones Y mucho peligro Esperamos lo mismo Para la segunda parte Este es un partido Mucho más parejo Que el de la iglesia Aunque un golpe de suerte Como le gusta Stengs Como le gusta Steng pisarla Como le gusta Lo trae para acá Lo trae para allá Saludos Franco Gracias por el follow Bienvenido Bien Y te vas Te vas Te vas Ahora no Tranquilo Qué buena Cómo juega este equipo Soy Nidrisi Falta Falta Ladrón Consa forever Bienvenido No, pero fue falta Eso, ladrón Dale, Koop Bien Pícame Al medio Qué buena Lo que me sacó el arquero Lo que me sacó el arquero Le comió toda la mandíbula Esa pelota Comió mandíbula fuerte Ay, a defender ahora, chicos Arquero, arquero Bien, bien, bien Comió mandíbula fuerte Con esa pelota Pensé que estaba más adelante Se la juega un ataque El Betis ahora Se empieza a complicar Este partido La juega profunda Buscan entrar por afuera Con ese pelotazo Vamos Sacásela, por favor Cuánto la van a aguantar Bien, ahora sí Dale que va Jansen Stengs Uy, qué buena para Jansen Qué buena Cómo juega No, era buenísima, chicos Era buenísima Porque ellos esperaban Que vuelva para atrás Era Pero re buena El primer cambio No tuvo el efecto esperado El entrenador No encontró El desequilibrio Que buscaba Y por eso Es lógico Que busque variantes Y me queda un cambio Vamos a ver Un defensor más 70 Vamos, vamos Estoy cuidando el resultado Chicos La estamos bilardeando Se la jugó un ataque Se la jugó un ataque Me la pidió No, qué malo el pase Qué malo el pase Me la pidió Pero qué malo el pase Bien Dale Ay, que no la agarramos Bien Ahí va Epa Patadita Faltan 15, chicos Vamos, vamos Un poquito más Un poquito más No No, por favor No me hagas eso Listo, listo, listo Decí que la revientan Decí que la revientan Pero por favor No me hagas eso Muy buena Dale, prietito Sigue una vegeta Sigue una vegeta Siente eso, vegeta Mirá vos Ahí el arquero Aguanta, corazón Aguanta Todos abajo Todos abajo Todos abajo Listo Listo, listo, listo Vamos a Z De a poquito Vamos, vamos Un poquito más Nada, que reventarla Ni la juego Chau, arriba A defender todos Cuadrado Linda Estudio Saja que si quiere ganar Estudio Estudio Cabezas Bien, cabezas Bien, cabezas Y te vas Nada más, Jansen Dale, Jansen Dale, Jansen Un fuercito más, por favor Dale, prieto Uy, se viene Oscar Vaya Oscarcito Vaya Oscarcito Tranquilo, hace tiempo Oscar Bien, excelente Jansen Jansen No llega Jansen Termina lo juez Se va a meter la Z en la final Se va a meter la Z en la final Soñalo, soñalo Vivilo Disfrutalo Gozalo Tenemos uno más Ahí está Gol La Z en la final Silenciamos el estadio La Z en la final Vamos Vamos La Z Sí, carajo Silenciamos el estadio Y a jugar la final A jugar la final Y vamos En la Z Y vamos En la Z En la Z Vamos En la Z Bueno A jugar la final Chicos Y nos vamos Último partido Casi dos horas de directo Vamos a jugar la final Que sea lo que Dios quiera F5 Chicos Si quieren aprovechen ahora F5 Contra el Locomotive Vamos Uy A Z a Locomotive Gente Final de Europa League Vamos Vamos a la final Ya viene la final ¿No? Sí Va a ver en qué estadio Se juega Si no ponemos Un estadio neutral Uf Johan Cruyff Ante el partido Más importante De su vida Final de Europa League A ver que le preguntan ¿Cómo afronta el partido? Jugaremos con cabeza Porque cabeza Es el central Así que ya está Jugaremos con cabeza Listo La resumimos ahí A ver el estadio Final en el Johan Cruyff Arena Gente Me parece bien Me parece bien Es un estadio neutral Así que me parece bien O tendría que ser Fuera de Holanda ¿Qué dicen ustedes? No Lo vamos a dejar Johan Cruyff Jugando en el final De la final de estadio Johan Cruyff Dejamos el estadio Yo creo que le mandamos así ¿No? Ya está A ver si la salán De puerta cerrada Fuera de Holanda En el que se juega Realmente ¿Qué sé yo En qué estadio Se juega la final? No tengo ni idea En qué estadio Se juega la final Se juega en Estados Unidos Por problema de la UEFA No tengo ni idea En qué estadio Se juega la final No sé si lo tengo Tampoco No Ya fue La jugada es estadio No voy a cambiar Estadio Estadio de Polonia No No lo tengo Ni en pedo Así que Ya fue Jugamos acá Es el estadio Que puso El juego predeterminado Así que le mandamos El de Chacarita Vamos a estadio limpo ¿Está el trofeo, gente? Ojo que yo tengo los trofeos Pero no sé si va a estar Puede que aparezca O puede que no Dale, pensé que arrancaba Yo tengo un modo de trofeos Pero no sé si va a funcionar El de Libertadores andaba Pero decía Bundesliga Este capaz que dice Copa Argentina ahora No se sabe, viste Vamos a ver que sale Zafa Zafa Zafa, zafa No es el trofeo Pero zafa O si es el trofeo No, no es, ¿no? Zafa, zafa Está lindo, está lindo Es la Champions Manao Digamos Así que está Está lindo, está lindo No, porque el de la Europa League Es el El otro Sí, el de la Europa League Es el del logo, digamos Esta es la orejona trucha La panzona No es la orejona No es la orejona Es la panzona Bueno, vamos Final Bisoto, Svensson Cabezas Huet Wigdal Claysey, Mitch Stenks Idrisi, Drive Y Wadu La finalísima A ver el locomotivo Y con quién va Con Guilherme Uh, línea de tres Escrebelia Corluka Mirá Corluka Vaniró Doran Kritschowiak Farfán Uh, Farfán Está ahí Yeder de nueve Upa Upa, upa, upa Upa Tiene jugadores picantes, eh Mirá Farfán Aguante Farfán Yeder, claro El nueve Que le dio el gol De la Euro La UEFA Euro Arranca chicos Final Uh, esta línea de tres Uy, esta línea de tres Mirá Ahí está Uh No, no, no Esta línea de tres Atrás en locomotivo Va a tener unos huecos Me parece No, no, no Va a tener unos huecos Atrás El locomotivo Pero Hay que ver en ataque, eh En ataque Pueden ser letales Mirá, mirá Me ataca contra Upa Una caída ahí en el medio Bueno, bueno, bueno Cuánto la va a pisar Chinchachuk Bueno, bueno No, 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 no F F En ataque Es letal el locomotivo Miranchuk ¿Cuántos miranchuk Ahí? Miranchuk para miranchuk Uh, en rojo En internet Todo mal Rojo internet Me hicieron un gol Todo de fe Verde Sí, si quieren F5 Ahí espero un cachitín ¿Cuántos miranchuk Tienen estos? Me parece que tienen dos Miranchuk, ¿no? Ah, los hermanos Miranchuk Hijos de mil Son iguales, boludo Mirá Los dos MO Son iguales Los gemelos Son iguales ¿Lo ven? Ahí Los dos gemelos de arriba Iguales son Uh, se me cortó Internet de nuevo Ahí volvió Uh, está re mal esto Anda re mal, eh Vamos a esperar un toquecito Los gemelos miranchuk Igualitos Bueno, verde Vamos Haga la vuelta Vamos que se puede Nice things Ah, ahí estaba bien Está bien Qué bueno Nice things Gol Lo empata Drive Vamos El goleador El letal Drive Sí, papá Sí, sí Tengo confianza en este partido Tengo confianza Vamos que lo tenemos a Drive El goleador Grande Drive Empatamos rapidito Bien Tengo paciencia Tengo paciencia Pasa el medio El gol de Drive Vamos, vamos 1-1 Vamos, Eder Sacase la Eder Uf Bueno Bien, Pizot Están picantes, eh Están picantones Bien Ahí va Me gusta Muy buena Ay, no tenía centro Qué buena Stanks Qué buena Por abajo Stanks Ay Le rebotó en la panza Le rebotó en la panza No te puedo creer La encontró el arquero Ay, 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 ay En la panza Le rebotó Bien, Drive Ahí está Uf Pero mira el arquero Cómo la saca Es el arquero Uf Uf Dios Qué bombazo No, chicos Tuvimos el gol Qué bombazo Sacó Winsdale Mirá Ay, si bajaba Esa pelota Qué tiene ese arquero Dice No, 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 no Insano era Arriba Dale que va Dale, Idrisi Hay cancha, Idrisi Me come Bien, Idrisi Pasa atrás Muy buena Sigue tocando Excelente Ay, era mucho ya Uf Está acá Lo como Tive Che, nunca actualizamos El título Ah, aposta ¿Alguno lo actualiza? Si no, el que llegue Va a decir What the fuck Bien, la apertura Guadu Guadu Bien, Guadu NT, NT Gracias 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 Querido Acker Gracias Marquitos Gracias a todos Vamos Krikoviak Ay, no me gusta Esto Bien, listo Listo Saque de arco Hay que tener cuidado Con Eder Eder es el picante No, la categoría No hacía falta Porque estaba cambiada O sea, estaba en el Fútbol P 2020 Así que Ah, no sé Que cuando cambie el título Se cambie la categoría También Puede ser eso Ay, va el paso al medio Oh, en ataques Son letales, eh Son muchos Bien Están muy jugados En defensa Le falta gente Bien, drive Ay, me comió justo Ay Uy, casi la robo Una voz Estoy a nada De robársela ahí Bueno Second time, chicos Segundo tiempo Me rimpió otra vez Ahora va bien, eh Ahora internet va bien Así que Estamos correctos Bienvenida Sofi Gracias por el follow A marcar Marquero Bien Y eso Va a ser determinante En el resultado Hasta ahora es un partido A la altura de las circunstancias Señores Hemos vivido Sentido y disfrutado Un primer tiempo Muy entretenido Uno a uno Es el marcador Y nos vamos al descanso Linda, ahí va Ya estamos viviendo Sentiendo y disfrutando Nadie Drissi Nadie Drissi Pasa atrás Ahí está El arquero Bien, 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 bien Es por ahí, chicos Es por afuera Los tres centrales Hacen que genere Un espacio ahí lindo Eso sí Van a tener que ser muy pacientes Y no desesperados Gol De Drissi Vamos Vamos, Drissi Sí, carajo Sí, carajo El nueve El goleador El héroe Qué grande Qué grande Drive Qué animal que sos Qué animal Drive Terrible Qué cabezazo Metió Hermoso Hermoso No, Terniola no Terrible Drive Qué cabezazo Hermoso Hermoso Drive Te amo Drive Aguantar ahora Aguantá, corazón Aguantá, defender En azul En azul A defender A defender Y jugar a la contra Vamos Bueno, seguí corriendo así Y te vas a tu casa Si querés Bien Ay, me anticipo bien Bien No, bien Pero Dios Toda va No, toda va a rebotar Bien, Bisot 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 Sos un animal Sos un animal Bisot Sos un animal Un animal Un animal Un animal Sos Gracias Gracias Marquito Por el follow Dale Stengs Dale Stengs Le ganas Le ganas Le ganas Salimos Nada Levantate Bien Dale Dale mi negro Vaya mi negro Que eso rapidísimo Tranquilo ahora Bien negro Pelé negro Bien Que bien Falta 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 Se va a abrir el tiro libre Y ya fue Le pega Drive No me importa nada Hay mucho por jugar El árbitro está teniendo mucha paciencia Pero no creo que le deje pasar otra Hay tiro libre Será directo al arco A ver qué pasa Señoras, señores Amigos del fútbol Busca el arco Ay, me quedé corto con la fuerza La otra me pasé y en esta me quedé corto Uh, se la jugaron un ataque, chicos Se la jugaron un ataque A ver acá A defender, eh Todos Bien Contra Bien, Drive Ay, por qué rebota ahí Bien Bien, Mitch Badu Vaya ese negro Vaya ese mi negrito La P-Drive Falta Sí, 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 sí Hay que aguantar, chicos Hay que aguantar Vamos a meter a Oscar A Bucala adentro Y vamos a esperar Bueno, Oscar Dale Epa Penal Era penal eso Era penal Me tocó ahí No, quizás sale la madre 77 Dios Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Todo pa' atrás, todo pa' atrás Cuadrado Cuadrado Linda Vaya, Idrisi Pelea algo, Idrisi Ay, la ganó Diez faltan, chicos Cuadrado 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 No sé otro botón Que no sea el cuadrado Es el único botón Que sirve en este momento Bien O el triángulo Acá, para hacer un paso largo Sigue, la construcción de la jugada Sigue, sigue, sigue Se va Bucal Se va Bucal Drive Goal Hat-trick Se lleva la pelota Se lleva la pelota En la final No, 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 no Gol de Drive Y en rojo el internet No te pongas en rojo ahora No te pongas en rojo ahora Pero gol Que me importa Gol Vamos Sos un animal Drive Sos un animal Drive Sos un animal Te llevas la pelota Llévate todo el estadio Los palos Llévate todo Los palos Los tenés comprado Drive Los palos los tiene comprado Chicos Los tiene comprado Los palos Vamos Que falta No terminó No terminó 84 Dale que no terminó Arriba Bien Lejos 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 Uff Arriba Bien Saque, saque, saque Cuadrado, cuadrado, cuadrado Uy 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 Gol La madre que los reparió Bienvenido Tom La madre que los reparió En el locomotivo No, no me mufen Boludo Pará que no terminó el partido Cinco Adicionó el forro Este Bien Bien Modu Dale Drive Drive Dios La última Es la última Ganala Listo Campeón Dale Campeón Dale Campeón Dale Campeón Dale Campeón Campeón Dale Campeón Vamos Shishi Chicos Shishi Vamos La Z Campeón 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 Festeja Johan Cruyff Nos metemos En la Champion Chicos Jugadores Es el momento Es el momento De celebrar Es el momento De festejar Que final Mirá Drive Vamos Drive Dale Campeón Dale Campeón La orejona La trucha Ya va a llegar La orejona Aposta Ahora se viene Se viene Que final Terrible Terrible Nada Drive Que jugador Que jugador Drive Si Se nos viene La Champion Olídate Se nos viene La Champion Chicos Que grande Nada Drive 8,5 Pero es que Drive Jugó No Ya no se sabe Ni en que jugó No se sabe Más nada Bueno Partido final A ver quien es Campeón Vamos a mirar Si ya sabemos El tema de Champion Vamos a saltar El partido A ver quien es Campeón Bueno campeón El Feinor Seguramente No Me estas No La pechada Del Feinor PSB campeón La pechada Cósmica No 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 El Feinor Toda la liga Puntero La pechó Baudou Mitz En el equipo Del año No 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 puedo adelantar Chicos Porque tenemos Eliminatorias Pero bueno Si vamos al reglamento Ya se lo voy a mostrar A ver Vamos a mirar Primero vamos a mirar Los goleadores A ver Se llevó todo Drive Se llevó todo Drive Diez goles En Europa League Baudou Seis asistencias A ver Reglamento No Lo tengo que mirar La Liga Holandesa Champions Reglas No Si no Para O la Liga Holandesa Estaba A ver A ver Reglas Bueno Igualmente Ahí está UEFA Europa League El campeón de copa Consegue una plaza En la UEFA Champions League Si no lo ha hecho antes Ahí está chicos Ah no El campeón de copa Ah no No Miento Miento El campeón de copa Va a la Europa League Ahí está El campeón de la UEFA Champions League Y el campeón de la UEFA Europa League Conseguen automáticamente una plaza Para la próxima Champions No obstante Si ambos equipos son de la misma liga La asignación de plazas Podría cambiar Uh ¿Quién fue el campeón de la Champions? A ver No creo que haya sido un holandés No El Inter Inter campeón Bueno Estamos en Champions Chicos Ah y tenemos Supercopa Si si Tenemos Supercopa Tenemos Nada Tenemos todo Pero bueno Eso va a ser para el próximo capítulo Vamos a seguir Vamos a seguir En el próximo capítulo Eliminatorias Tres partidos Termina la temporada Y ahí después veremos Cuando se juega Y el PSG Es un campeón No tengo que creer Recién jugamos la final Nochito Contra el Inter Uh Lo que va a ser la Supercopa Me tengo que bajar el marcador De la Supercopa Creo que lo tengo Y la Copa A ver si la puedo meter Estaría bueno Para que se vea Bueno chicos Recontra GG Gracias a todos por el apoyo Vamos a Radiar a alguien Hostear a alguien Mejor dicho A ver quién está en directo A Wenser Lo vamos a hostear Que el otro día Wenser me hosteó Así que lo vamos a hostear Adquirido Wenser chicos Un crack de Wenser Que volvió a hacer directos Así que vamos a hostearlo Chicos Nos vemos en la noche Seguramente Así que estén atentos A la noche Después les comentaré Qué hacemos Y tengo novedades Así que no se pierdan La noche Chau chicos Vamos para el Wenser Besito para todos Lo vamos a hostear Lo vamos a hostear Chau chicos Gracias.